Conscientes de la necesidad de intensificar las reparaciones para poder ejecutar con calidad las pruebas preparatorias que aseguran la arrancada a tiempo y evita interrupciones en la contienda, los azucareros granmenses aceleran los trabajos en los cinco centrales del territorio. Aunque este año no se realizan reparaciones de gran envergadura, ya que en la campaña anterior se redujeron los días de zafra debido a las afectaciones climatológicas y por tanto se registraron menos roturas de equipos, se elabora con responsabilidad en las áreas donde fueron diagnosticados los problemas técnicos a fin de alistar las añejas máquinas. En los centrales en Arquímedes Colinas se concentró en un tanque de agua que ya está prácticamente en pintura, en la sustitución de un conducto de gases de la caldera, en el caso de Nidiodía, reparaciones normales también, una inversión también de un tanque de agua que está bastante avanzada, una sustitución de unos rodamientos, un reductor de los molines. En Roberto Ramírez, retube total de una caldera y parcial de otra y la reparación del tanque de miel. En Bartolomé Mazó, el trabajo fundamental es el transbordador de caña, que es una inversión nueva, la sustitución de componentes electrónicos de centrífugas comerciales y Grito de Llana, que es uno de los que más complicaciones podría haber tenido, un trabajo importante en los turbogeneradores. Se prevé que la campaña azucarera en Granma comienza a finales de noviembre próximo por el central Arquímedes Colinas, pertenciente al municipio de Bayamo, en tanto, sus cuatro homólogos pronostican su entrada en acción para el mes de diciembre, completando así el quinteto fabril granmense. No obstante, acá se intensifican los trabajos para adelantar la arrancada de la zafra. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.